En efecto, hace un par de días compre lo que era el mouse Razer Avicius Esto con la intención de ver realmente que tan buen equipo era La verdad es que es bastante bueno Tiene un sensor bastante sensible y es bastante rápido lo que es su velocidad de respuesta A eso le debemos de sumar El hecho de este sensor que trae Bueno, ni siquiera es un sensor, es un LED que hace un parpadeo como en Herd El cual nos permite tener configurado lo que es esta parte Esta es la aplicación que nos da propiamente Razer Para poder configurar lo que es este El mouse, o sea es lo que les decía El scroll wheel, la sensibilidad, la velocidad La aplicación es bastante completa Esta aplicación se baja directamente de la página de Razer Y es bastante buena En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver Que es donde se baja drivers Y ahí tenemos el driver Que es a lo que estamos llegando El mouse es bastante bueno, ¿no? Es bastante rápido La velocidad de configuración es buena Pero que le hace falta Para mi parecer Para mi parecer Le hacen falta los botones laterales Ya que no los tiene En este caso La configuración de 125 a 1000 Hz 450, 1800 y 3500 Están perfectas ¿Por qué? 1800 es en la que yo lo uso actualmente 3500 lo pongo en juegos Y 450 cuando estoy diseñando una imagen La frecuencia de refresco La dejé en 1000 La verdad es que yo siento Que está bastante decente Cuando son 1000 Estas opciones movibles de aquí La verdad se me hacen bastante cómodas Ya que si todo el tiempo lo tuvimos en 3500 Utilizar el equipo es bastante difícil Se mueve tan rápido Que la verdad es imposible utilizarlo Así que para mi parecer El precio De este mouse Con respecto a A su Por así decirlo Su relación Precio Beneficio Es de lo mejor Se tiene bastante El precio De este